Hola, bienvenida a este canal. Quiero platicarte un poquito de lo que es nuestro rol como mujeres, nuestro tafkid, nuestro papel tan importante que tenemos como mujeres en el pueblo de Israel. Cuando Hashem creó el mundo, Bereshit Baraelokim, lo creó en seis días, siendo el sexto día que creó a Adama Rishon, al ser humano. De Adama Rishon a Noach pasaron diez generaciones, y estas diez generaciones no se portaron bien. También corrompieron, hicieron idolatría, adulterio, hasta que en el año 1656 Hashem puso un stop y dijo hasta acá, este no es el mundo que creó que exista. Y por eso decidió traer el diluvio, destruir el mundo por completo. ¿Por completo? ¿Nada se salvaría? No. Noach, siendo el único ser humano en el mundo que encontró gracia en los ojos de Hashem, y Hashem decide salvarlo. ¿Cómo lo va a salvar a Noach? Hashem le ordena a Noach, Haz para ti un arca, una teba, donde ahí entraría todas las criaturas y todo lo que existiría y se regeneraría después del diluvio. También nosotros en nuestras vidas tenemos que construirlos una teba. Teba son las mismas letras de Abait, nuestra casa. Nuestra casa tiene que ser un lugar tan seguro y tan protegido que nada de las influencias del mundo entren a nuestras casas. Esta teba tiene que tener medidas, límites, estructura, pisos, un estilo de vida que nos cuide de todo el mundo exterior. Vamos a ver qué pasó con Noach adentro de la teba. Y de una manera metafórica quiero platicarles con quién tuvo que lidiar Noach adentro de la teba. Sabemos que Noach tenía que alimentar a los animales, pero vamos a escuchar también qué tipos de animales había adentro de la teba y qué pasaba con ellos. En primer lugar estaba el arié y el tzví, el león y el antílope, que nunca se llevaron bien, siempre buscaban la manera de atacarse los unos a los otros, pero ahora dentro de la teba no les queda de otra más que guardar la paz y llevarse bien. Están juntos en un lugar estrecho y qué bueno que encontraron un tema en común para platicar. ¿Cuál era el tema para platicar? El antílope y el león se quejan de la teba. ¿De qué se quejan? Está bien que estamos acá resguardados y salvados, pero estamos muy curiosos de saber lo que pasa en el mundo exterior. Y yo creo que Noach se equivocó en haber hecho una ventana chiquita, que nada más una paloma puede salir de ahí. ¿Por qué no nos hizo Noach? A lo mejor ventanas amplias, de vidrio, donde podamos ver el mundo exterior, explorar, conocer, qué más hay allá. Claro, nosotros no nos vamos a influenciar y no queremos ser malos como ellos, pero quizás si vemos lo que pasa con ellos, eso nos va a fortalecer y vamos a ser mejores animales. ¿Quién dijo que cerrarnos tanto es bueno? Quizás por cerrarnos tanto, eso nos hace querer buscar y checar y querer saber lo que pasa en las afueras. Y el Rav Noach, que las escucha o los escucha hablar y quejarse, los mira y dice, ¿Cómo les puedo explicar a estos dos animalitos que no se trata de explorar el mundo, que no se trata de querer ver más allá y no se trata de ventanas tampoco? Porque si hubiera puesto ventanas grandes, quizás entonces me hubieran pedido armar un pasillo para poder pasar y explorar y caminar un poquito más adentro de la Teba y salir al mundo, ver de dentro de la Teba, ver el mundo exterior. Y si también hubiera ese pasillo para caminar, entonces a lo mejor me hubieran pedido de alguna manera sacar la mano para tocar las aguas. Y si hubiera habido esa manera, también me hubieran pedido un ratito para salir a nadar. Noach les quiere explicar al león y al antílope que no se trata de explorar el mundo y que no es el tema de ventanas grandes, sino se trata de tener esos ojos grandes hacia el mundo y que eso a veces no se conforma con ventanas, sino uno siempre quiere salir y ver lo que está del otro lado. Por otro lado tenemos también al zorro. Y el zorro también se queja y Noach lo escucha. El zorro se queja de que no podía haber invertido Noach un poquito más en la comida acá en la Teba. Solo comemos una vez al día. Yo estoy acostumbrado a comer comidas gourmet, a conocer todos los restaurantes. Y por qué no, la vida se vive una sola vez en la vida. Ajol Veshato Kimahar Namut. Vamos a comer y a beber porque eso es la vida. Disfrutar y llegar a llenar todos los placeres de este mundo. Y Noach también lo mira y piensa entre sí. ¿Cómo le puedo explicar a este joven que la vida no se trata de llenar todos los placeres? Y cuanto más le damos al guf, al cuerpo, llenar esos placeres, esos deseos, quizás estropeamos nuestra Neshama. Quizás a veces por tanto llenar y llegar a todos los deseos, perdemos nuestra ética moral. La envidia, el deseo y buscar los honores, al final terminan acabando con la persona. ¿Cómo puedo explicarle a este joven zorro que es al revés? Cuanto más controlamos nuestros deseos, más se afinan nuestras Midot y mejores personas somos. Por otro lado también se encuentra la Ayala, la Gacela, y la Rajel, la oveja. Ellas son más calladitas, no buscan hacer pleito, no se quejan, son animales quecherot, senuot, recatadas, no tienen ojos grandes para ver el mundo exterior. Sin embargo, alguien les comentó adentro de la Teba que saliendo afuera en los montes de Ararat se puede crecer, se puede tomar carreras, tener títulos, recibir puestos importantísimos y sueldos también grandes. En el mundo afuera, en el mundo occidental, ya se le da mucho lugar al feminismo, ¿por qué no salir para poder también ayudar a la casa a tener parnasá, a tener una vida con holgadez? ¿Por qué no? Sin embargo, está la Rabanit Naamá, la esposa de Noaj, que las mira con una sonrisa desconfiada y les dice, cuidado, ¿acaso te vas a comprar todo lo que la calle te venda? Es bueno salir y es bueno ayudar a la casa, pero ojo, ten cuidado que puede ser peligroso y muy peligroso, que no sea que esa calle y que ese feminismo te deslumbre y que después te quede chico la pareja que conoces y no te conformes con ella. Y por último, tenemos en la Teba también al Dov, al oso. Este oso no se mete con nadie, no se queja, está muy ocupado dentro de su camarote. Tan ocupado, parece que está muy entretenido, que no busca salir ni platicar con nadie. Y Noaj, que es el responsable de ver qué pasa con cada animal, entra a su camarote y sí, lo ve muy ocupado. ¿Qué está haciendo el oso adentro de la Teba en su camarote? Él está ocupado en hacer un hoyo en el piso del camarote. Si bien no puedo salir al mundo, si bien no puedo ver lo que pasa afuera en el Mabul, que entre un poquito de Mabul adentro de mi camarote. ¿Qué? ¿Acaso eso es peligroso? ¿Qué va a pasar? Este es conmigo nada más, yo quiero disfrutar un poquito del mundo exterior. Y Noaj tiene que reaccionar luego, luego. Tiene que actuar con este oso. O bien lo saca a él de la Teba antes de que las aguas entren y todos se hundan. No se trata de un poquito de agua, no se trata de un poquito de influencias de afuera, sino se trata de que si entra, ya penetra a la Teba totalmente y todos entran en peligro. Claro, esto es de una manera metafórica. ¿Con quién tuvo que lidiar Noaj? Noaj lidió con animales. Nosotras a veces lidiamos con nuestra propia personalidad o quizás con las ideas que tienen nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Haz una casa, tu casa, que sea una Teba, un lugar de protección y que sea tan fuerte y tan firme que nada ni nadie pueda entrar ni estropear tus propias ideas, tu propia ideología. En la Teba, Noaj estaba obligado a poner una luz. Esa luz venía de una piedra preciosa. También la mujer. La mujer es la piedra preciosa de la casa que alumbra a todo su alrededor. Pero dice el Midrash que la piedra preciosa alumbra cuando hay oscuridad, cuando es de noche. Pero si está el sol, entonces la piedra preciosa se opaca porque el sol es mucho más grande su luz que la piedra preciosa. Así también, tú con tu sonrisa, con tus palabras bonitas, eres la luz que alumbras a tus hijos, que alimentas a tus hijos más que un plato de comida. Pero si está la jamá, que podemos leerla, la gemá. La jamá es el sol, pero la gemá es el enojo. Si está el enojo, si estás enojada, si estás con cara amargada, entonces ya toda esa piedra preciosa se opaca y no sirve en tu casa ver a una mujer así. Una mujer, para que sus hijos sean fuertes, para que sus hijos se sientan a gusto, tiene que sonreír, tiene que alumbrar como esa piedra preciosa. ¿Y a quién hay que meter adentro de la teba? Noas puso a la teba a Shem, Ham y Afet, sus tres hijos. Tú también, en tu teba, en tu propia casa, tienes que poner a Shem. ¿Qué es Shem? Siempre que sea una casa donde se escuche Emuná, se hable Emuná, se practique Emuná, donde todo el tiempo decimos Bezrat Hashem, Baruj Hashem, cada Berajá y Berajá que decimos en voz alta, le damos una estructura a nuestros hijos, a que salgan a la vida firmes y fuertes con Emuná. También hay que poner a Ham. Nuestra casa tiene que ser un lugar cálido, un lugar a gusto, donde todos se sienten que es el mejor lugar. Cuanto más cálido es nuestra casa, menos nuestros hijos van a necesitar salir a buscar qué más hay afuera. Y también Yefet. Yefet viene de la palabra Yafé. Hay que hacer de nuestra casa que sea un lugar agradable, bonito. Y eso es tu papel. Siempre la comida lista, a tiempo, la casa ordenada, limpia. Ese es el Yofi, lo bonito de la casa, que es lo que la mujer se ocupa de eso. Pero, ¿cuánto tiempo le llevó a Noaj construir esta Teba? 120 años. Sí, construir una casa para que quede firme, protegida y segura, lleva mucho tiempo. Hay que invertir. No hay que desanimarse. No hay que levantar las manos. Sino saber que cada día con día que inviertes para tu casa, más seguridad y mejor van a ser tus hijos, van a estar mejor formados. Pero dice el Rambán que, en realidad, ninguna Teba hubiera alcanzado para que cupieran ahí todos los animales que tenía que meter Noaj. Imagínense que de los animales puros entraban siete parejas, siete hembras, siete machos, de cada animal, animal taor. Entonces, en realidad, la Teba de Noaj no alcanzaba, no era suficiente para tantos, tantos animales. Entonces, ¿qué pasó? Dice el Rambán que fue bederejnés. Fue un milagro que todos cupieron adentro de la Teba. El rinoceronte, los elefantes, las jirafas, etc. Fue bederejnés, fue un milagro. Entonces, pregunta el Rambán, ¿y si fue un milagro que todos cupieron en la Teba? ¿Por qué tu hago Noaj? ¿Qué construirla? ¿Por qué desde un principio Hashem no le hizo el milagro completo? Explica el Rambán, porque a Kadosh Baruj Hu le pide a la persona que primero él haga el esfuerzo, que él intente. Y cuando ya se le acaben todas las fuerzas, y cuando ya no esté en sus manos, ahí entra el milagro de Hashem. Lo mismo con nosotras. Hagamos la Teba, hagamos ese bait, que sea seguro para nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir todo. Invertir esfuerzo, invertir pensamientos, amor, tefilá, Kadosh Baruj Hu. Y cuando ya se acabe, cuando ya pusimos todo de nuestra parte, ahí va a venir la ayuda de Kadosh Baruj Hu para que tu casa sea una casa exitosa. Gracias a todas. ¡Kol Tu! ¡Gracias!